Hola amigos, saludos para todos. No voy a esperar que se conecten porque deben ser las 2 de la mañana ahora acá, allá en la isla. Entonces solamente para este, voy a hacer un corto vídeo para actualizarles de la situación nuestra por acá en Alemania y después entonces estaremos actualizando sobre Andy y la familia que quedó allá en la isla. Este vídeo o esta directa es más bien informativa para las personas que quieren emigrar. Como todos saben, cualquiera que quiera salir del país es un proceso bien difícil. Nosotros tuvimos que, o sea, no es la norma. Nosotros tuvimos que huir de la seguridad del estado del comunismo allá en Cuba y bueno, como fue tan precipitado todo y se pudo preparar en tan poco tiempo, las cosas se van arreglando sobre la marcha. Pero quería mostrarles un poco, acá este campamento no nos coja de sorpresa, ya sabíamos que era así. En primer lugar queremos agradecer a las autoridades de Alemania que nos han acogido. Las atenciones de acá, de las autoridades, han sido buenas. Esforzándose porque estemos lo mejor posible, pero acá la situación de la emigración es una situación bastante grave. Esto acá está lleno de ucranianos huyendo de la guerra, de sirios que también huyen de la guerra. Es una situación muy difícil todos acá, mujeres con niños y demás. Entonces quiero enseñarles un poco acá cómo es el campamento y las situaciones, las condiciones que tenemos acá. Esa cola que ustedes ven allí, les digo para que, nada, para decirles cómo es la cosa. Esa cola que ustedes ven allí es para desayunar. Acá estamos casi prácticamente bajo cero. Este es el campamento de Gusem o de Geisem, algo así. Estas son unas barracas, las barracas que han habilitado. Acá está amaneciendo ahora, como ven, mucho frío. Estas barracas, disculpen que no lea porque no puedo leer a la vez que voy transmitiendo porque acaban caminando y demás. Con un saludo para todos. Mejor acá que presos. Realmente nada de esto nos coja de sorpresa. Nosotros sabíamos lo que nos esperaba. Amigos que habían venido antes, que nosotros habían pasado por acá, nos habían advertido de la dureza, la crudeza de esto por acá, pero bueno, no nos quedaba más remedio. Allá en Cuba quedó Rosanita, hablamos todos los días con ella y nada, pronto estaremos en la lucha. En la lucha nuevamente porque continúan los presos políticos en Cuba y pronto estaremos en condiciones, bueno, de empezar a ayudar y de empezar a continuar, por supuesto, con el proyecto. El proyecto no podemos detener a ninguna circunstancia por la situación que todos saben que tienen nuestros presos políticos allá en la isla. Entonces buscaremos la manera en cuanto podamos, digamos, resolver un poco la... O sea, ocuparnos un poco de esta situación. Y sabemos que contamos con el apoyo de todos ustedes. Ojalá que este video lo puedan ver muchos que quieran llegar acá a Alemania y continuar viaje hacia otros lugares. Bueno, la situación es la siguiente, decía. El que quiera llegar acá a Alemania y continuar viaje a la situación es la siguiente. Llega al aeropuerto. Allí obligatoriamente tienes que pedir un proceso de asilo porque si no, no puedes entrar acá. Y después para... Si, por ejemplo, quieres continuar para España no hay problema. Aquí puedes salir. Aquí no hay problema. Aquí puedes salir en cualquier momento que tú desees. Sales a la calle y coges un tren y te vas para España. Pero ya comenzaste un proceso de asilo acá. No puedes empezar otro proceso de asilo en ningún lado o cualquier otro proceso que quieras hacer. Acá ya no puedes continuar. O sea, no puedes hacerlo porque ya empezaste un proceso de asilo en Alemania. Y si te vas de Alemania, entonces quedarías como en un limbo. Nunca tendrías papeles ni nada así. Esto para las personas que están usando Serbia y se quedan en Alemania. Acá regularizarse es bien complicado. Incluso para las personas que han sido perseguidos políticos, eso es bien complicado por acá. Y ya ven las condiciones que están. Pero bueno, estas condiciones son para la gente que van a permanecer aquí. Si usted aún así quiere seguir para España y tiene personas allá que le ayuden y demás, bueno, pues obviamente su situación mejorará, pero no es el caso nuestro. Nosotros sí no tenemos a nadie acá en Europa y bueno, nosotros salimos huyendo. No es el caso de las personas que quieran salir para mejorar su situación económica. Nuestra situación económica en la isla, como todos saben, nunca fue mala. Nosotros solamente salimos huyendo, bueno, o solamente no, salimos huyendo del comunismo. Entonces es todo eso, solamente eso, mis amigos. No sé quiénes están por acá, realmente no puedo oler. Si se cae la conexión porque por acá es por wifi. Acá es wifi y no está muy buena.